¿Alguna vez habían escuchado el término, bulbo de proa? Estas protuberancias en la parte delantera de los barcos, aunque en su mayoría permanecen ocultas bajo el agua, desempeñan un papel fundamental en la eficiencia hidrodinámica de la embarcación. La decisión de incorporar o no un bulbo de proa se toma en las etapas de diseño de la nave, y su función es crucial. En el mar, los barcos enfrentan diversas formas de resistencia, pero aquí nos centraremos en las dos más importantes, la resistencia por fricción y la resistencia debida a la formación de olas. El bulbo de proa juega un papel clave al reducir la resistencia por formación de olas. Esta reducción se traduce en un aumento del rendimiento de propulsión y, en última instancia, en una disminución del consumo de combustible. ¿Y tú lo sabías?